A partir de este momento comienza Ipismo al Día, siempre cerca del caballo y su gente. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto para mí, como cada semana, estar nuevamente con ustedes para presentarles una nueva edición de Ipismo al Día de Valle Rugal Televisión. En esta oportunidad, como a mí habíamos mencionado en el programa anterior, le tocó el turno a las damas. La quinta edición del Día Internacional de la Mujer, realizado por el Club Nacional de Fútbol de Sarandí de Gí, el 11 de marzo pasado. Una excelente prueba, una muy linda prueba, como nos tiene acostumbrados el Club Nacional desde hace 5 años. 38 damas, 38 binomios, se hicieron presentes para recorrer estos 60 kilómetros. Los invitamos a ver el inicio de la primera etapa. Le digo, adelante, ahí ya lo escuchamos, ¿qué pasa allí en el punto de partida? Escasos minutos, cuando a las 7 en punto se ponga en marcha esta quinta edición del Día Internacional de la Mujer. Bueno, muy bien, Manolo, aquí comenzaron a moverse los distintos equinos hacia el punto de partida. Recién terminaban, escuchábamos aquí por altoparlantes, terminaba el pasaje de lista correspondiente. Y ahora se van aproximando, se van arrimando todos a qué es lo que va a ser el punto de partida de esta competencia. Realmente un muy lindo panorama, un muy lindo espectáculo. Todas estas chicas que se vienen aproximando aquí para darle vida y colorido a lo que va a ser esta quinta edición del Día Internacional de la Mujer. Se van arrimando aquí, aproximando lo que es el punto de partida. 38 participantes, distintas casacas, el colorido que le van dando a lo que va a ser el momento exacto en que se ponga en marcha la competencia. Y en instantes nada más vamos a estar nosotros contándole a Uruguay y el mundo. El momento exacto en que se ponga en marcha esta quinta edición del Día Internacional de la Mujer aquí de Sarandí. Se están moviendo los distintos protagonistas, las casacas locatarias, evidentemente, son las que están predominando en esta mañana, en este amanecer con cielo gris. En estos momentos da la sensación de que ha cesado un poco la lluvia, pero el cielo gris aquí sobre Sarandí. Sergi, casacas, así estamos observando, la tricolor de la gente de la Sociedad Criolla de los 33, la azul grana del Centro Recreativo Democrático de Villa del Carmen, la amarilla y verde de la Sociedad Criolla, Carlos Reyes, así todos agrupándose, la verde, por supuesto, del Club Sarandí también, la azul de la Sociedad Criolla, Manuel Antonio Dema, todo el colorido que le ponen estas damas a esta competencia. Todos allí agrupaditas, expectantes, esperando el momento que le indiquen para hacerse a la ruta. Ahora, por unos instantes, las miradas van todas hacia quien tiene la bandera, allí hacia Carlos Esquivel, el presidente del club, hacia el cronometrista que será quien va a dar la orden también, allí hacia ellos van todas las miradas en estos momentos para esperar la orden y ahí sí ver cómo comienzan a desplazarse uno a uno los distintos protagonistas por esta ruta 6 aquí en las cercanías, en las achacencias de Sarandí del G. Sí, gran expectativa, miramos nosotros el cronómetro también, porque está todo pronto para que se ponga en marcha esta competencia. Momento de mucha tensión para sujetar a los distintos protagonistas, hay algunos más bríos que otros, por supuesto, y están ansiosos ya por comenzar a galopar, va a venir la orden de partida por nuestro cronómetro. Estamos ya a escasos segundos de las 7 de la mañana, de este domingo 11 de marzo, para que comience esta prueba. Hay caballos realmente muy, pero muy lindos de verlos a esta altura. Vamos a ver qué nos va a deparar después la ruta, qué nos van a deparar estos 60 kilómetros de competencia. Quinta edición del Día Internacional de la Mujer que se va a poner en marcha. Ahora observamos atentamente, allá a la distancia, las luces intermitentes de la unidad que va a estar abriendo la marcha, que va a estar abriendo el camino, los flashes de los teléfonos, de las cámaras, que van a tomar el momento. ¡Top! ¡Largaron la prueba internacional de la mujer aquí en Sarandí del G! Uruguay del Caballo, del Caballo, el equipo hípico de Carve, 850 AM. ¡Largaron la prueba internacional de la mujer aquí en Sarandí del Caballo, el equipo hípico de Carve, 850 AM. Se puso en marcha la competencia entonces, allí está la zaina Furia Soy con Estefani Galloso, que es la que va cerrando la marcha. La tenían allí sujetada, la estaban agarrando para el momento de la partida y ahora sí, ya comienza a galopar sobre la banquina derecha de esta ruta número 6. Comienza esta competencia y nosotros también lentamente comenzamos a desplazarnos de esta unidad móvil número 2. Observando de atrás hacia adelante, como decíamos, aquí está Amelia La Colorado con Victoria González, del democrático Villa del Carmen, también la otra casaca del democrático Villa del Carmen, Mike Igby con Az de Oro, que también están allí en los últimos lugares de la competencia y así se van desplazando los protagonistas con mucha intensidad, muy rápido la alargada. Ya hay varios que se nos van perdiendo allá adelante, pero para que les cuente qué pasa con el resto de la tropilla, algunas chicas que les cuesta controlar, que les cuesta dominar las cabalgaduras en estos primeros tramos de competencia, vamos a ver qué nos cuentan desde el otro lugar, desde el otro panorama, con otra visión, allí la unidad móvil número 1, con el relato de Manuel Camejo, vamos al relato. Quinta edición del Raíz Día Internacional de la Mujer sobre 60 kilómetros, organizado por el Club Nacional de Fútbol aquí en Zalandí, allí transmite Uruguay del Caballo, marcando el camino el equipo ímpico de Cargo 850, una radio para todo un país, a auspicia de esta unidad móvil con David Cantero al volante, con Gualberto Pico Silva, que hace los comentarios y sin duda con lo que va a ser también los tiempos de promedio, con el apoyo de Betina Gurbero, y bueno, sin duda con los relatos de quien les habla en esta mañana, de cielo totalmente cubierto, con algunas chispitas todavía, pero el público es imponente, no había quizás mucho allí en la partida, pero se desparramó a lo largo de este trazado de la ruta nacional número 6 en dirección norte, que hay que tener cuidado, porque la están trabajando a la misma, la desancharon a la ruta, la banquina, por momentos tiene también un poco de gravilla, que ya la empresa está tratando de arreglar el piso, cuando en estos momentos, en esta unidad móvil, pasamos frente a lo que es el ingreso a la Villa Hípica, esa es la referencia, como decíamos, mañana totalmente cubierto, cielo gris, temperaturas altas, si se quiere, vamos a ver qué pasa con el índice, la humedad y el índice de confort, porque va a ser una mañana difícil, no solo correrle a los 38 protagonistas, también hay que correrle respetando un poquito la ruta, por lo que dije, los inconvenientes que tiene, por más que son mínimos, de lo que es la reparación de la misma que se está llevando a la carpeta asfáltica, pero se va a aprovechar los mejores kilómetros, y bueno, y sin duda también el clima va a ser factor preponderante en esta mañana, pico está en marcha la competencia, hablábamos, 38 protagonistas, 5-6 que vienen con un antecedente muy importante, 5-6 Amazonas, que tienen sin duda quizás ya la experiencia, por más que son muy jóvenes, y otras tantas que van a cumplir con quizás el sueño, estar un día compitiendo en una competencia federada, una mañana espectacular para las mujeres, y aquí de Sarandí y allí está el equipo uruguay del caballo, para contárselo, ¿qué se parece, pico? ¿La mesa está servida? Sin duda que sí, que está servida, combino la estancia como no podía ser de otra manera, pero esa expectativa se genera con todo el grupo, con todo el volumen de competidores, que son los que le van a dar color a esta mañana acá en Sarandí del Sí, pero lógicamente, como en toda carrera, 8, 10, quizás son los que se van, se roban las expectativas de todos los aficionados, de todos los que han venido siguiendo estos caballos que están participando hoy, pero también puede ser que la sorpresa esté allí para darse en el final de la competencia, porque todos tienen la posibilidad, porque todas, en este caso, tenemos que hablar de esta manera, todas tienen la posibilidad de estar peleando la carrera, son 60 kilómetros, aquí el que venga encartado, bueno, sin duda va a caer en la bandera cuadro, peleando puestos importantes, claro que uno se fija quiénes están participando, y se roban las miradas las chicas, las choquetas, con antecedentes, más que nada, pero detrás de cada equino, detrás de cada grupo, viene alguna choqueta que tiene su expectativa y su experiencia, porque hoy no queda nada librado al azar, hoy en día está todo ajustado como para que cada uno pueda tener su resultado positivo, y bueno, en este escenario, como decía Manolo, la ruta, una ruta que ha sido estratégica a través de la historia, del tiempo, esta ruta 6, bueno, hoy está con algún inconveniente, producto de que la están refaccionando hace un tiempo largo, que se ha extendido, y que no termina de definirse lo que va a ser la nueva pista en el futuro, con este gravillado que va a ser muy riesgoso, evidentemente, que las choquetas van a tener que tener muchísimo cuidado, porque está muy áspera, pero hay otro tramo que está muy bueno, por lo tanto, cada uno va a sacar su provecho, y mire, aquí viene como una exalación, el número 37, el niño, este caballo que ya tuvo un inconveniente, pero que ha sido protagonista, y que sin duda Manolo va a ser uno de los grandes candidatos de la carrera. ¡Sin duda que sí! ¡Lalo, con comentarios! 23, 24 y 25 de marzo, gran fiesta hípica en los Nicomallés, organizada por el Club Deportivo Independiente, viernes 23 por la noche, gran campeonato de truco, sábado y domingo, grandes pruebas cortas, carrera de potros, sobre 400 metros, con 65 kilos, por cajón y bandera, carrera de 325 metros, con 65 kilos, por gatera, carrera de 350 metros, con 65 kilos, por gatera, carrera de 400 metros, con 65 kilos, por gatera, carrera de poterillos, sobre 300 metros, con 65 kilos, de 8 kilómetros, con 75 kilos, para caballos de la zona, perdedores, raíz sobre 10 kilómetros, con 75 kilos, quinos a criterio, raíz 10 kilómetros, con 75 kilos, para debutantes a criterio, sábado por la noche, gran baile, con discoteca record, domingo por la mañana, enduro, sobre 70 kilómetros, en 3 etapas, con 80 kilos de peso, y 60 de pulso, informes, 098-586-135, 099-021-024, 091-052-086, 099-746-691, 23, 24, 25 de marzo, gran fiesta hípica, en los Nicoballes, continuamos, ampliando el horizonte, en servicios agropecuarios, ahora, escritorio, Leonardo Silvera, agroinsumos, contamos, con un moderno, asesoramiento técnico, del ingeniero, Martín Patiño Alvariza, con equipos de siembra, de última generación, financiamos su proyecto, brindamos los insumos, los servicios de laboreo, y el seguimiento, de nuestros trabajos, contactos, 098-328-319, y 099-12-1706, ahora, escritorio, Leonardo Silvera, agroinsumos, una forma diferente, de hacer rendir su campo. Otocuña, pioneros en fotografía, y producción de murales, desde 1974, capturando recuerdos, de las pruebas cíticas, más importantes del país, Gutiérrez Ruiz, 828, Nelo, Cerro Largo, contacto, 099-7234-444, Este 6, 7 y 8 de abril, el Club Sarandí, del Sarandí del Chirite, espera, para la 27ª edición, del Raíz Néstor Lutegui, sobre 60 kilómetros, con un primer premio, de 91 mil pesos, importantes pruebas, en circuito, sábado, con equinos a criterio, de la comisión, carreras sobre 7 kilómetros, con un primer premio, de 30 mil pesos, y carreras sobre 12 kilómetros, con un primer premio, de 70 mil pesos, Domingo, carreras sobre 8 kilómetros, para debutantes, y perdedores, con un primer premio, de 80 mil pesos, y el clásico, de petizos, con petizos a criterio, de la comisión, sobre 6 mil 280 metros, con un primer premio, de 25 mil pesos, Grandes Bailes, Viernes, Viernes, Sonido, Caracol, Sábado, La Dupla, Por informe, teléfonos, 4367 9075, 4367 9173, 4367 9033, celulares, 098 850 030, 099 367 020, 099 367 265, 099 367 484, y 099 367 210, por stand, 098 715 139, Escritorio Jaime Silbera Ramos, Ferias mensuales, Local Dolmanuel, tercer jueves, de cada mes, embarques a frigorífico, negocios en el campo, venta y arrendamiento de campo, oficinas en Cerro Chato, teléfono, 4466 2103, celulares, 099 866 130, y 099 866 051, Pollos Maripi, de Mauricio Castro Machado, Pollos Fainados, Cortes en General, ventas exclusivamente a comercio, envíos a todo el país, teléfonos, 4452 6230, celular, 099 367 195 33. Panadería Los Piga, Panadería Los Piga, La Mesa Exquisita, Panificación, Facturas, Ciambres, Lactos, Bebidas, Anexamos Comestibles en General, Panadería La Espiga, atendemos todos los días de la semana de 5.30 22, horario continuado, contacto, sí, atendemos todos los días de la semana de 5.30 22 horas, horario continuado, contacto 099 23 12 11. Escritorio Leonardo Silvera y compañía en una nueva propuesta en negocios de haciendas, iniciamos Zafra de Terneros 2018, consulte diferentes opciones de venta para su producción, exportación en pie para terneros pesados con nuestras propias garantías sanitarias, venta directa para corrales de engordé, para terneros livianos, revisamos, informamos y cerramos negocio en forma directa, remate en Los Carlos Aromos, jueves 5 de abril, ternerazos en Nicoballe, opcional alquilo o albulto, remate en Plaza Rural con Zambrano y compañía, próximo 14 de marzo, rinda con plazo y cobre contado, mejorando así el valor de su ganado, inscriba su lote, gestione adelanto sobre venta y mejore el valor de sus terneros por ofertas de volumen, consulte 099 12 17 06, escritorio Leonardo Silvera y compañía, un amplio horizonte en negocios de haciendas. Continuemos viendo el desenlace de esta muy linda prueba organizada por el Club Nacional de Sarandíesí. Y atento, atento, porque está primero siempre, que cambió de derecha a izquierda, ahora aquí frente a lo que es el establecimiento, el ingreso, el portal de entrada, estancia al Palomán, para quienes conocen la zona, estamos aproximándonos a los 15 kilómetros, es niño, con cabina porque hable tú el vasco, la gente que viene de Palmar Soriano, que defiende el fogón de la Cano, dos, tres cuerpos atrás para Romina, Silva, con que lo sirve, y atento, atento, que viene la que cierra la planilla, vino la número 40, esta tiene antecedentes también, hace un par de temporadas, con Juan Fidel en la monta, clasificó en el Helio Maidana, cuando llegaron juntos los hermanos Fidel Juan y Fabricio, ahí está, vino y se puso, es el terceto, que por la manquina izquierda, de esta ruta nacional número 6, dije, soy latina, la Saina, la de Juan Fidel, Arianna Fernández en la monta, la juguera y la amazona, que defiende la verde Cruz Arandí, son los tres, pero un tajo de cuánto, de 90, hacia el metro, el resto, mire Pico, vuelque la cabeza hacia atrás, mire qué tropillón tenemos ahí nomás, 90, hacia el metro, de los tres, de los tres que están en punta, y bueno, lógicamente, Manolo, entró en la normalidad, al rey en la normalidad, que era lógica, no podía haber dicho de siete cabezas, arriba de 37, a la hora, en esos primeros kilómetros, Armundo Esparramo, tremendo, pues ahora, gradualmente, va encajando todo en sus lugares, este rompecabezas, los que están abriendo la marcha, que es la que, desde un principio, lo hizo, número 37, niño, con la roqueta Karina Porcal, y después de a uno, se han ido agrupando, se viene un grupo importante, de competidoras, desde atrás, por la izquierda, del camino, al carretero, nosotros nos detuvimos aquí, con la unidad móvil, número dos, para esperar el pasaje, de los distintos protagonistas, de regreso ya, hacia el final, de la primera etapa, de regreso, hacia Sarandil G, para ver si podemos establecer, las diferencias, y también, por supuesto, para observar, ya de retorno, hacia Sarandil G, y poder observar mejor, a quienes están en punta, siguen pasando, competidores, rumbo, al punto de retorno, como decíamos, grandes, desparramos, sobre esta ruta, aquí, un caballo, que realmente, está muy, pero muy lindo, bueno, atento, en la referencia, allá a la distancia, en la recta, muy bien señalizado, el nacional, una bandera, roja, ahí, que a 500 metros, antes del retorno, un, muy, buena señalización, ahí, un círculo, que dice, retorno a primera etapa, aquí, en esta recta, que queda, frente a lo que es, el establecimiento, Güero, antes de llegar al establecimiento, las marías, de, de, de la familia Goday, ahí va a ser el punto, de retorno, de esta primera etapa, 40 kilómetros, esa es la referencia, tenemos a Rafael, Imbriago, ahí lo tenemos, al señor Escabino, que son los que están, haciendo el control, de retorno, la tropilla allá, atento, 20 kilómetros, exacto, 20 kilómetros, exacto, entonces, para lo que es, esta, eh, primera etapa, punto de retorno, después nos ponemos de cara, a Saladí y de cara, a la Villa, fijado, 20 kilómetros, precisamente, atento, allí va, la latina, en primer lugar, se va a acompañante, para ajustarle, algo en el equipo, top, allí fue el segundo, el nena, el tercer lugar, viene, eh, Sandocana, el cuarto lugar, atento, viene Federica Cabrera, ahí con el caballo, ahí viene, también, eh, Sosa, la gente, de, eh, Cerro Colorado, que defiende, ah, la ciudad cruz, Manuel Alto y Leema, atento, aquí va Agostina, Cheverce, con el caballo, que defiende el cruz Arandí, aquí viene, eh, Constanza Castaínez Bajá, qué lindo, qué lindo, bicho, este 38, qué linda, llegó, aquí va también, la número 3, ahí, retornó Valentina, la cuesta, está, viene el número 18, quién más, viene el número 33, viene también el número 31, bueno, se viene la tropilla, por más que hay un quiebre ahí, aquí viene María Inés García, también con uno de los créditos locales, el número 8, que es Trollana, a ley, están en el retorno, 21 kilómetros de competencia, ya se pusieron de cara a Sarandí allí, y a poquito, de a poquito, pico, que el promedio viene poniéndose a cor de la competencia, 32 y duración, la mañana, eh, que está con precipitación, ya están de cara a Sarandí allí, y yo para mí, que todavía, algún metrito más va a bajar, al punto final de la primera etapa. Sin duda que sí, Manolo, han venido regulando, después de esa fogosidad de los primeros kilómetros, y bueno, ahora la carrera está ordenada, eh, está planteada con los caballos que están, eh, buscando, cosas importantes en esta mañana, y los otros, que vienen a, a buscar, clasificar, poder llegar, hacerse el gusto, de alguna chica poder estar en la ruta, qué sé yo, como siempre existe en las carreras, ¿verdad? Eh, eso no quita. Como lo dice, disculpe, Pico, como lo dice la, la canción de Sin Estrigo, solo el que va arriba del caballo sabe lo que es este, cuánto, cuántos hemos querido a veces cumplir el sueño y no hemos podido, y cuántas juristas hoy cumplen con esa ilusión, el sueño que quedará para toda la vida. Y ese es el motivo fundamental de esta carrera cuando los dirigentes del Club Nacional de Fútbol la idearon, fue darle cabida para que las damas pudieran enfrentarse en el buen sentido entre sí deportivamente, pudieran estar participando, y la mayoría de ellas pudiendo hacerse ese gusto de estar en el lomo de un caballo participando de una prueba federada. Ese es el sentido de las cosas, es el rumbo de este importantísimo deporte de nuestro país, y es lo que todos perseguimos. La valoración del equino y también, por qué no, de la choqueta, que han paseado su estampa largo y ancho del país toda la vida. Hoy, con más asiduidad, con más número de participantes que antes, antes había una choqueta de lejos en lejos, de competencia en competencia, allá muy lejanamente. Hoy, se hicieron historia, obviamente también, pero hoy tenemos la posibilidad de ver, bueno, muchísimas choquetas en las rutas de nuestro país. Hoy están animando en su carrera, en su día, en su homenaje, a pesar que seguimos sin entender esos códigos. En los hombres principalmente, hoy se nos ha corrido un poco la materia gris, no razonamos, y bueno, tenemos que valorar esas cosas. Nacimos de un vientre de una mujer, y nos formamos al lado de una mujer, nos educamos al lado de una mujer. Cuántas cosas, y no son palabras nada más. Atento, se viene el final, viene corriendo, ahí está el tordillo, atento, va a caerle a cuadro, top primero el hurón, el número 36, la gente de Cerro Colado, top segundo, el temporal soy el número uno, son los dos que están en el final. Ya es historia la primera etapa, esta quinta edición del Raidía Internacional de la Mujer, el tordillo hurón, el de la gente de Cerro Colado, el de Horacio Vázquez, con la amazona, Lourdes Sosa, y acá saca azul de la zona creyola, Manuel Eteñez, Maez que estuvo primero, es a 40 segundos, 40 segundos, dije la diferencia, 14, cuatro bocas, el tostado, el de Sociedad, es por mi rienda, con Federica Cabrera, Cruz Arandí, y junto a él, el número 37, niño, el de Estudio El Vasco, el que vino de Palmar Soriano, con Carina Porcal, el fogón de Lascano, eso dije a 40 segundos, a 55 segundos la diferencia, el número 8, Troyana Aleila Zaina, la de Carlos Fernández, con María García, Cruz Arandí, número 24, Loque Sandocán, el Pangaré, el de Romeo Martínez, con Agustina, Batista, Cruz Nacional, Arandí, y número 31, Arabina, el Zaino, el de Sociedad Tres Amigos, con Florencia Garmendia, el Cruz Nacional, esto lo dije, 55 segundos marcó la diferencia. ¡Gracias! 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 Que hace enchiflar enfurecido al viento, dándole lanca a la garuga y la agua, y entumido de frío hasta los huesos, allá que el crudo atardecer de junio, al pobre gatiao viejo. Lo había largado allí pa' que murié, flaco y sin fuerza, ya cansado y hambriento, en un camino que era puro barro, y andé no iba a encontrar ni un pasto seco, y lo que es peor, solito, frente al rigor del despiadado infierno. Al cruzarme con él, sus tristes ojos apagados por el tiempo, me miraron de un modo cuasi humano, y un relincho que acasijo ese un ruego, se le escapó por entre... Este 25 de marzo, San Antonio se viste de fiesta. Llega la 19ª edición del Raíz, Patria y San Antonio, con un premio de 120.000 pesos, fiscalizado por la Federación Escuestre Uruguaya. Primera etapa, denominada Municipio de San Antonio. Segunda etapa, señora Marisa Pardigón. Nueva llegada por calle Tebalastro. Comienza el viernes 23, con espectáculo folclórico, y finaliza con PAB. Entrada gratis. Grandes pruebas cortas, sábado 24, raíz sobre 6 kilómetros para caballos de la zona. Raíz de petizos sobre 6 kilómetros, con un premio de 20.000 pesos. Petizos a criterio de organización, y raíz sobre 6 kilómetros, con equinos a criterio de organización. Sábado por la noche, el gran baile del raíz con Lucas Zubo. Domingo por la tarde, raíz sobre 6 kilómetros para caballos deutantes. Segunda edición, raíz Freddy Machín sobre 7 kilómetros, para deutantes y perdedores, con un premio de 50.000 pesos. También, raíz sobre 5 kilómetros, con caballos a criterio de organización. Domingo por la noche, gran espectáculo folclórico, y se finaliza bailando con media banda. Entrada gratis. Auspicia Municipio de San Antonio. Por consulta, 4313 9600, 098 834913, 099 966438, y 099 935985. Pollos Maripi de Mauricio Castro Machado. Pollos faenados, cortes en general, ventas exclusivamente a comercio. Envíos a todo el país. Teléfonos 4452-6230, celular 099-367-195-33. Este 6, 7 y 8 de abril, el Club Sarandí del Sarandí del Chivite espera, para la vigésima séptima edición del raíz Néstor Lutegui. Sobre 60 kilómetros, con un primer premio de 91.000 pesos. Importantes pruebas en circuito. Sábado, con esquinos a criterio de la comisión. Carrera sobre 7 kilómetros, con un primer premio de 30.000 pesos. Y carrera sobre 12 kilómetros, con un primer premio de 70.000 pesos. Domingo, carrera sobre 8 kilómetros, para debutantes y perdedores, con un primer premio de 80.000 pesos. Y el clásico de petizos, con petizos a criterio de la comisión, sobre 6.280 metros, con un primer premio de 25.000 pesos. Grandes bailes, viernes, sonido, caracol, sábado, la dupla. Por informe, teléfonos 4367-9075, 4367-9173, 4367-9075, celulares 098-850-030, 099-367-020, 099-367-265, 099-367-484, y 099-367-210, por stand, 098-715-139. 052-139. Continuamos ampliando el horizonte, en servicios agropecuarios, ahora, escritorio Leonardo Silvera, agroinsumos. Contamos con un moderno asesoramiento técnico del ingeniero Martín Patiño Alvarizá, con equipos de siembra de última generación. Financiamos su proyecto, brindamos los insumos, los servicios de laboreo y el seguimiento de nuestros trabajos. Contactos 098-328-319 y 099-12-1706. Ahora, escritorio Leonardo Silvera Agroinsumos, una forma diferente de hacer rendir su campo. Estación ANCAP de Candamil Limitada, más de 75 años a su servicio. Línea completa de lubricantes ANCAP y Texaco, servicios de lavados, engrases y gomería, venta de supergas y accesorios para automóviles. Abierto a las 24 horas, los 365 días del año. 19 de abril y Ruta 7, teléfono 4469-2072, José Valle y Gordoñez. Escritorio Jaime Silvera Ramos. Ferias mensuales, local Don Manuel, tercer jueves de cada mes. Embarques a frigorífico, negocios en el campo, venta y arrendamiento de campo. Oficinas en Cerro Chato, teléfono 4466-2103, celulares 099-866-130 y 099-866-051. Señor productor rural, escritorio Ricardo Bachino, se pone a sus órdenes para venta en ferias, los 15 de cada mes. Ahora con flete gratis y en caso de que el productor no venda, se les regresa la hacienda al establecimiento sin costo. Ventas en frigoríficos y pantalla. También arrendamientos y compra-venta de campos. Escritorio Ricardo Bachino, representante en la zona, el señor Julio Fernández, se nació ahí. Número de contacto, 099-841-932 o 4469-2175. No deje de consultarnos. El viernes 4 de mayo a las 21 horas, en la previa del Raid Batalla de Nico Pérez, Restaurante El Raidista te invita a una gran cena show, con la actuación de Copla Alta. Menú especial, plato frío, plato principal y postre. Valor del ticket, 500 pesos. También contamos con espacio abierto para todo público, con entrada gratis. Agéndalo, viernes 4 de mayo, Copla Alta, en vivo, en un restaurante El Raidista, en Los Nico Valle. Reserva tu lugar por los teléfonos 4469-3319 y 099-4858-05. Daniel Silvera, podología equina para caballos deportivos, herrado normal y terapéutico. Graduado en la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, con 7 años de trabajo en Estados Unidos. Contacto, 093-32-3014. 25, 26 y 27 de mayo, 39 edición Raid Hípico, Aparicio Sarabia. Organizado por el Centro Social Unión de Cerro Chato. 90 kilómetros en ruta, con 120.000 de premio. Importantes pruebas cortas. Sábado, carrera de 300 metros. Carrera de 350 metros, con 15.000 pesos de premio. Carrera de 400 metros, con 30.000 pesos de premio. Y Raid de 12 kilómetros, para caballos de la zona. Domingo, Raid de Petillo, sobre 7 kilómetros, con 20.000 pesos de premio. Raid de 8 kilómetros, con 30.000 pesos de premio. Y Raid de 10 kilómetros, con 100.000 pesos al primero. Grandes bailes. Viernes, Chacho Ramos. Sábado, Sonido Cristal. Domingo, Peña Folclórica. Lunes, entrega de premio. Y Lanz, culminando con el tradicional baile. Informe, 099-791-630. 099-355-795. Y 099-662-314. Cerro Chacho, los espera. Fotocuña, pioneros en fotografía y producción de murales. Desde 1974, capturando recuerdos de las pruebas hípicas más importantes del país. Gutiérrez Ruiz, 828, Nelo, Cerro Largo. Contacto 099-723444. Bueno amigos, culminó esta primera etapa. Sobre una distancia de 40 kilómetros. Que fue empleado un tiempo de 1 hora, 15 minutos, 21 segundos. A un promedio de 31 kilómetros, 851 metros en la hora. Arribaron 35 de los 38 que habían largado. Ocurrieron 3 abandonos en esta primera etapa. El número 3, desquiciada. El número 32, encantador. Y el número 38, andariga. Tras el filtro de la neutralización, se registraron 16 bajas. Quedando 19 binomios para hacerse a la segunda etapa. El ganador de la primera etapa, el número 36, el hurón, es de la partida. Sin embargo, el número 1, temporal Soy, el favorito de la prueba, no larga. A 37 segundos lo harán Niño, el número 37, y Cuatro Bocas, el número 14. Los invitamos a ver el comienzo de esta segunda etapa. La expectativa aquí en el punto de alargada es muy importante. Todo el mundo observando estos tres caballos que van a alargar adelante. El torbillo Cerro Colorado, el hurón. Está el número 37, el Niño de Carina Porcal. Y está también el número 14, que va con Federica Cabrera. Son los tres que van a estar adelante. Están en muy buenas condiciones, cualquiera de los tres. La choqueta haciendo calentamiento. Y nosotros ya nos vamos preparando para comenzar el relato del segundo tramo junto a todo el equipo hípico de Radio Carve. Yo dejo libre la línea, compañeros, para ir organizándonos. Y ya nos metemos en la segunda etapa. Como lo decía el pico, ejercicio de calentamiento para los sequinos. Cuando hay una llovina por momentos que se engrosa, paraguas que han salido a lucir. Y bueno, era presagio de que la cosa empezará a cambiar, pico. Bueno, tienen que venir los rayos de Sarandí allí para que llueva. Por más que, sin duda, que no va a ser nada para que solucione el tema. Pero es un alivio, un refresque. Y bueno, sin duda que eso va a ser más que importante. Y bueno, ya el pico ya está aquí con nosotros. Así que puede salir del aire nomás para que nosotros empezamos a trabajar atento. Que ahí está haciendo ejercicio de calentamiento con quien va a alargar en punta. Número 36, Hurón, el Tordillo, el de Horacio Vázquez con Lourdes Sosa. La gente de Cerro Colorado que defiende la Sociedad Criolla. Manuel Antonio Leema va a alargar primero. Y quien va inmediatamente a él, el número uno, temporal, soy el Colorado. El de Oscar Ponte con Verónica, Barcelo, la gente de La Paloma Rocha. Que defendía al club atlético La Valleja de Rocha. No larga, no se va a hacer la partida. Entonces, a 40 segundos, como decíamos, lo va a hacer el binomio. Compuesto por el número 14. Número 14, que es Cuatro Boca, el Tostado. El de Sociedad por mi rienda con Federica Cabrera, la ganadora de la primera sesión. Vistiendo la verde, Cruz Arandilla, Arandilla y allí junto a ella el número 37. Niño, el Saino, el gran protagonista de esta primera etapa. Que vino allá el Palmar Soriano. El del Estudio del Vasco con Karina Porcal. Vistiendo la casaca del fogón de las Cano. Ahí está el puntero, allí está Lurón, el Tordillo. Con la gente de Cerro Colorado que defiende a Sociedad Criolla. Ella Manuel Antonio Ledesma se va a hacer al Camino Lurón con María Lourdes Sosa. La expectativa generada aquí en la gente que quedó en la pista. ¡Top! Se puso en marcha el Tordillo Lurón. La segunda etapa, María Lourdes Sosa ya está en competencia. Recorriendo los tramos aquí dentro de la Villa Ípica todavía haciéndose a la ruta. Allí están prontos para salir Federica Cabrera con la Cuatro Boca, el Tostado. Y también está allí el niño, el Saino, con Karina Porcal que defiende al Club Social y Deportivo. El fogón de las Cano son los dos más cercanos a la punta. Están esperando el momento. Ahí va Top. Se van los dos más inmediatos perseguidores. Se va el niño. Se va Cuatro Boca. También se fueron los dos que están en la más inmediata persecución del puntero de la competencia. Aguarda allí Agostina Echeverti con el Saino Coronilla para alargar la segunda etapa. Bueno, bueno, mire cómo salió Esturón, este tornillo que viene jugando con las orejas. Ahí le clava las vistas a cada obstáculo que encuentra el costado del camino. Ahí lo trajo. Vienen riendados riendas, cabezadas amarillas con agarraderas verdes. Riendas en la mano izquierda de la Amazona, de los pagos del Cerro Colorado que defiende a la ciudad. Creo que ya Manuel Antonio le des mal a camperita negra porque sin duda refrescó la mañana. Refrescó esta gris totalmente. Por ahora cesó un poquito el agua. Vino y lo puso. Ahora lo tranquilizó un poco el tornillo. Vamos a ver qué pasa. Pero bien elegante. Viene querendón. Este tornillo que tiene el árabe en el cuerpo. Ahí está con la colita espesa lejos. Lejos del mismo. Marcha curva. La curva que dejamos atrás. Lo que es el cuartel paso del rey. Esto va a ser como reventar un lazo pico. Salió bien el tornillo del Cerro Colorado. Qué tajo le pegó a su más inmediato perseguidor hablando mal y pronto. Realmente una distancia importante. Cortó, salió sueltito. La choqueta lo conoce muy bien. Lo sacó en riendadito. El caballo viene de orejitas parada cuidando todos los movimientos. Miramos hacia atrás. No vemos. No vemos allí por la curva. No vemos todavía el más inmediato perseguidor que debe ser el número 37. El niño que estaba allí en el punto larga. Y Federica Cabrera que eran los más inmediatos perseguidores. Esto es corto realmente. Manolo, no por mucho más lugar amanece más temprano. Pero si no se despiertan rápidamente allí atrás. Se les va a complicar porque el tornillo viene muy sueltito por ahora. Yo pienso que ya en los primeros kilómetros. Mirá pico para atrás. Eran 40 segundos. Pero la pregunta ajo. Hay más de 500, 600 metros. Ya tomaron la curva por el lado de adentro. Los dos más cercanos. Manolo, mire cómo viene ese tornillo. Un auto que se atravesó. Y mire cómo corpió el auto. Tomó estos metros. La carpeta asfáltica. Viene realmente caroso, generoso. El caballo de Cerros Colorado. Ahí está la experiencia de Horacio Vázquez. Viene con rollo para rato. Vamos a ver. Si es mucha apariencia o si confirma. Tiene caballo de sobra la gente de Cerros Colorado. Eso mismo, Manolo. Si es mucha apariencia o si confirma. Por ahora son muchos lo que las apariencias. El caballo demuestra. Viene cuidando todos los movimientos. Cuarpeo para un lado y para el otro. Momentos clave de la carrera. Porque si no se despiertan ahora. Después se les complica. Nuevamente. Y es importante. No vamos a ir a buscar la posición del móvil 2. ¿Qué nos cuenta Daniel? Con los más inmediatos perseguidores. ¿Se despertaron o no? Nosotros ya vamos en camino. Ya vamos a buscar a los más inmediatos perseguidores. Pero les digo que a 3 minutos 50. Largó el tostado Calváceos hoy. Con Agustina Alonso de la Sociedad Criolla. Carlos Reiles de Santa Bernardina, Durazno. A 4 minutos 42. Lo hizo la oscura monja. Con las riendas de Ileana del Pino. Del club social La Paloma. Y a 4.50. Estuvo en competencia también el monedita. El Picasso con Daniela Ortiz. De la Sociedad Criolla. Los 33. Allí adelante nuestro. Ya está uno de los competidores. Ya vamos a estar. Dejamos el bitumen. El primer tramo aquí de bitumen. A la salida de Sarandí de allí. Allí nos vamos a ir buscando. Quienes son los más inmediatos perseguidores de quien está en punta. Bueno, bueno. Y el torrillo. Mire que galopo despejadito. Es un caballo medianón. Sin duda que los medios no son muy grandes. Es un anglo-árabe. Pero viene despejadito. Clava las orejas a todo. Ahí está con un galope constante como son. Por lo que vean la característica de los árabes. Viene en el aire. Lo mueve en las riendas la amazona. Ahí Horacio Vázquez le habla algo a su señora. Que es la que va arriba del hurón. Y mueve y mueve. Y vamos a ver qué pasa. Le voy a cantar una referencia, Daniel. Pero mire, Manolo, hacia atrás. Mire allí. Ya descontaron. Vienen a todo tren desde atrás. Le descontaron. Vamos a ver lo que dice la referencia, Daniel. Pero indudablemente descontaron en corto tramo. Fue importante el método. Capaz que lo mande a la guerra, Daniel. Sin duda que tiene que ser bastante la sapiencia de Álborlá. Les cuesta el pincho que era el volante. Porque a lo mejor aún no llegaron. Porque mire hacia atrás. Y allí vienen. Allí vienen los más. Acortaron. O sea, sin prevista. No más. A lo que por los ojos entra. Ya están a cuánto. 400 metros quizás. Pico. Allí está la referencia. No sé, Daniel. Si pudo captar. Y pudo venirse a la posición de los más cercanos. Sí, cómo no. Manolo. Pasaron a 38 segundos. A la distancia. No pudimos alcanzarlos todavía. Pero a la distancia vimos el cartel. En cuánto despuntamos el respeto hacia atrás. Y a 38 segundos. Pasaron los dos. ¿Qué tal más inmediatos al puntero? Descontaron dos. Con respecto a la alargada del campo de neutralización. Que fue a 40 segundos de salto. Mantiene como quien dice la diferencia. Lurón el tornillo. Que viene despejadito. Que viene bien ágil. Que viene marchando firme por la unquina derecha. Esta ruta nacional hubo seis en dirección. A lo que va a ser el retorno. Allí. Recuerden que es cerquita. Porque después que llegar hasta allá está el pueblo. Es cuánto se termina la curva grande. Es ahí. Es lo que otro lado. Eran las zetas. Porque después tenemos casi cuatro kilómetros para el pueblo. Ahí viene el tornillo. Marcha parejo. Firme. Prolijo. El que defiende la sucia. Que lo llama Manolo Antonio López Manosarrillo. Que de un momento a otro pega la vuelta. Y ya se va a poner de cara la definición. Rumba a Sanatillo allí. Cuente Manolo que lo tienen a tiro. El torbillo viene mirando lejos. Orejea. Viene muy bien. Pero los de atrás vienen volando. Lo tienen a tiro. Y sí. Atento. Porque se pusieron a 200 metros. Y atento. Para la carrera Manolo está aquí. Entre estos tres. Porque después hay una estancia. Si no pasa nada en ninguno de los tres. Alguno va a ser ganador. Porque los de atrás yo creo que están por largar todavía. Es impresionante la distancia que le sacaron a los demás participantes. Sin duda que sí. No por mucho madrugar me voy a aliar a los suyos. Se amanece más temprano. Pero acá tenemos una visibilidad de 400, 500 metros. Y no vemos a otro participante. Se pusieron a 180 tanto. El nene. El niño. Perdón. El niño. El caballo. De Palmar. El de Estudio. El Vasco. También. El Cuatro Bocas. Cuénteme Daniel. ¿Qué pasa con el resto? Porque lo van a tomar de un momento a otro. Allá se viene. Se viene el retorno para ponerse de cara. Hasta la día de allí. Otocuña. Daniel Silvera, podología equina para caballos deportivos, herrado normal y terapéutico. Graduado en la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, con 7 años de trabajo en Estados Unidos. Contacto 093-32-3014. Este 6, 7 y 8 de abril, el Club Sarandí de Sarandí del Chi te espera, para la 27ª edición del Raíz Néstor Lutegui. Sobre 60 kilómetros, con un primer premio de 91.000 pesos. Importantes pruebas en circuito. Sábado, con equinos a criterio de la comisión. Carrera sobre 7 kilómetros, con un primer premio de 30.000 pesos. Y carrera sobre 12 kilómetros, con un primer premio de 70.000 pesos. Domingo, carrera sobre 8 kilómetros, para debutantes y perdedores, con un primer premio de 80.000 pesos. Y el clásico de petizos, con petizos a criterio de la comisión. Sobre 6.280 metros, con un primer premio de 25.000 pesos. Grandes bailes. Viernes, sonido caracol. Sábado, la dupla. Por informe, teléfonos 4367-9075, 4367-9173, 4367-9033. Celulares, 098-850-030, 099-367-020, 099-367-265, 099-367-484 y 099-367-210. Por stand, 098-715-139. Pollos Maripi, de Mauricio Castro Machado. Pollos faenados, cortes en general, ventas exclusivamente a comercio. Envíos a todo el país. Teléfonos 4452-6230, celular 099-367-195-33. El autoservice que día a día prefiere más gente. Por calidad, variedad y mejores precios. Autoservice El Orejano. Primero en ventas, comestibles, bazar y regalos. Un gran stock en artículos para el hombre de campo. Autoservice El Orejano. En el centro mismo de Los Nicoballe. Precios bajos todos los días. Panadería La Espiga. Panadería La Espiga. La más exquisita panificación, facturas, fiambres, lácteos, bebidas, anexanos comestibles en general. Panadería La Espiga. Atendemos todos los días de la semana de 5.30.22. Horario continuado. Sí, atendemos todos los días de la semana de 5.30.22 horas. Horario continuado. Contacto 099-23-12-11. Señor productor rural, escritorio Ricardo Bachino se pone a sus órdenes para venta en ferias los 15 de cada mes. Ahora con flete gratis y en caso de que el productor no venda, se les regresa la hacienda al establecimiento sin costo. Ventas en frigoríficos y pantalla. También arrendamientos y compra-venta de campos. Escritorio Ricardo Bachino, representante en la zona. El señor Julio Fernández, se nace ahí. Número de contacto 099-841-932 o 4469-2175. No deje de consultarnos. Bueno amigos, como ustedes ven, el hurón no afloja la punta. La gente de Cerro Colorado que representa a los cerrillos se afianza cada vez más. Veamos la definición de lo mismo. Bueno, sí, Daniel, atento que el torrillo tiene que aprovecharse todo, lógico, es un ángulo árabe. Atento, va a pegar la vuelta. Ahí está el fico embriado, ahí está Escabino. ¡Tú! Pegar la vuelta al torrillo y a 150 metros. Ahí están los dos. Pasar un poquito el tostado en cuatro bocas. El Saino viene. Pero qué bien viene el Saino. Pero qué bien viene el Saino. Karina, porca lógico, lo conoce. Por más que con una definición cuando rodó allá en Sarandí Grande, la guriza sin duda que después un poco le temió. Pero hoy hasta aquí está protagonista la gente del Palmar, estuvo el Vasco. El caballo que defiende el fogón de Las Cano. Ya está de cara a Sarandí allí el torrillo. Lógico es de menos medio. Pero viene, viene, viene el torrillo. Vamos a ver qué pasa. Prevalece 150 metros ya de caras a Sarandí allí. Vamos a entrar en los kilómetros fundamentales. Los que no se pican el chara. Los corren los tirones. El torrillo responde y responde, Daniel, sin duda. Ahí está. Lo busca ahora. Lo que es la presencia de Lourdes Sosa en la monta. Este torrillo guapazo, guapazo. Que viene y viene. Y ahí está Horacio Vázquez que habla. Ahora lo trajo la manga. Ante las orejas lo moja. Y el torrillo, atento, golpeamos la puerta. Estamos en la curva aquí detrás del cuartel. Último 5.000 y monedas para el final. Y el torrillo prevalece en la punta. Y veníamos observando. Es desgaste para los equinos y para los jinetes. También en este caso para la choqueta. Porque evidentemente María Lourdes Sosa lo viene controlando al caballo. A veces la parte blanda de la banquina genera que el caballo no se pueda firmar lo suficiente. Viene bien, viene en un ritmo firme. Horacio que lo moja permanentemente. Y el caballo que reacciona, toma aire y característico de los árabes. Corriéndole un poco de apicanazo de a poco. Pero mire que la distancia se pensó a extender. No le pudo descontar Karina por Cal en el momento clave de la carrera. Y ahora se le está complicando porque el torrillo de Cerro Colorado aguanta los embates en la punta de la carrera. Va a ser fundamental el manejo de un grupo y de otro de cada cabalgadura para ver qué resultado final lo tiene cada uno. Vamos a dejar camino Montevideo, camino Don Bosco, ruta nacional número 6. Y nos vamos a meter en la avenida Petrini para hacerla por 400 metros. Y después la larga reta de Calle Berro porque se viene, se viene el fin. Y nada, la casaca de la Sociedad Criolla, Manuel Antonio Ledesma. Gente que alborosamente salta y saluda el pasaje de María Luz de Sosa. Con este torrillo que viene sin duda con una elegancia tremenda. Escapa las patas, ahí entró. Y sí, sí, mirá Sociedad Criolla, Manuel Antonio Ledesma. Sí, sí, Cerro Colorado. Sí, Luz de Sosa. Sí, mi disco, Horacio Vázquez. Hoy, Washington, Gazañol, Pinela. Entró en la verro, mañana gris. Y un torrillo tenía que ser en una mañana gris. Y este hurón, este hurón que está en los metros finales y se va a quedar. Va a romper con la hegemonía de la de Salón. En los últimos metros para que el festejo sea total. Viene la encarabía, la fusta en la mano derecha, en lo más alto. Luz de Sosa que festeja a mil. Sí, 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 festéjelo porque se lo merece. El hurón, Luz de Sosa, Horacio Vázquez, Cerro Colorado. Sociedad Criolla, Manuel Antonio Ledesma. ¡Todo! María Luz de Sosa, Cerro Colorado. Sociedad Manuel Antonio Ledesma, Horacio Vázquez. Mujer uruguaya de tierra adentro. ¡El mundo te saluda en tu día! El segundo lugar fue para el Saino Niño con Karina Porcal. Gente vinculada a Zona de Palmar, en Soriano, a Greco, a Jun, un montón de lugares por ahí, por esa zona. Pero que defiende los colores del Club Social y Deportivo. El Fogón de Las Cano. El tercer lugar fue para la gente de 33. Con número cuatro, el Monedita. El Picasso con Daniela Ortiz. Defendiendo los colores de la Sociedad Criolla, los 33. Cuarto lugar fue para Agostina Echeverse, la representante del Club Sarandí de Sarandí Allí. El quinto lugar fue para el número 19. Número 19 lo fue Monja, La Oscura, con Iliana del Pino, la defensora del Club Social, La Paloma. Sexto lugar en el punto final de la competencia fue para, soy Latina, la Zaina, de Juan Fidel, con la monta de Arianna Fernández. El séptimo lugar para número 29. 29 que lo fue Ciudadano Ilustre, el Tostado, de Jorge Lacuesta con Natalia Rodales, defendiendo los colores de la Sociedad Criolla, los 33. El octavo lugar en el punto final de la competencia fue para el número 20. Que Lucero, el de Horacio Silva con Romina Silva, defendiendo los colores de la institución organizadora. En el noveno lugar, estuvo arribando el número 21. Hacia Oro, el Tostado de Odullo Egui con Maike Egui. En el décimo lugar, a Florencia Triten, defensora del Club Sarandí de Sarandí Allí. Con Mediano Mac. Décimo primero a veintiuno. Para el número 10, Calvaceo Soy, el Tostado de Domingo de Vita con Agustina Alonso, defendiendo los colores de la Sociedad, Carlos Reiles de Durango. Décimo segundo a Rigo, fue para el número 13. El número 13, Maragata, la de Sociedad Los Cuatro con Elisa Ramallo, la choqueta defensora del democrático de Cerro Chato. Décimo tercer lugar, para el número 9, Amatista, la de Jorge Varga con Estefany López y cerrando el marcador. Número 16, Chamaco, el Tostado de Númar Piñeiro. Bueno amigos, culminó la prueba, culminó esta segunda etapa sobre 20 kilómetros, que fue empleado un tiempo de 36 minutos 9 segundos, a un promedio de 33 kilómetros 195 metros en la hora. Clasificaron 14 binomios. El ganador, como ustedes vieron, fue el Ulón, el tordicio de Horacio Vázquez con María del Lourdes Sosa, representando a la Sociedad Criolla Manuel Antonio Ledesma de Los Arrillos. Bueno amigos, solo resta decir que el tiempo para recorrer los 60 kilómetros fue de 1 hora 52 minutos 11 segundos, a un promedio general de 32 kilómetros 90 metros en la hora. El premio FEU al pulso más bajo de un equino clasificado fue para niños el número 37 con 48 pulsaciones. A continuación, compartiremos con ustedes las palabras de la brillante ganadora, con un movilero de lujo como lo fue nuestro amigo Alejandro Barcelona Almandós. Muy bien, estamos acá con la brillante ganadora de la quinta edición del Día Internacional de la Mujer, María del Lourdes Sosa, la gente de Cerro Colorado, de los Pagos Cerro Colorado, que con el tordillo del Ulón se quedaron en forma brillante con esta competencia. Mucha gente, ¿no? Que se le pasó, ¿no? El Lourón, nosotros lo vimos muy lindo en la marcación, el antecedente que tenía ya del rey de Casopás, sin duda, muy buen antecedente. Bueno, la verdad que mostró ya en la segunda etapa, lo vimos muy seguro al tordillo, creo que en ningún momento flaqueó, ¿no? Y la verdad que un triunfo espectacular, un buen promedio también. Bueno, una competencia que, contanos vos, Lourdes, cómo la viste desde el tordillo, qué te pareció el caballo también, digo, si esperaban eso de él, si colmó sin duda las expectativas. Bueno, ¿cómo fue el trámite de la competencia? Está así, nosotros salimos más bien como a galopearlo, porque era la mira que nosotros traíamos, era esa de galopear el caballo para llevarlo para Sarandí Grande, eso es lo que siempre hablamos. Pero está, se dio y bueno, está, ¿qué va a ser? No, y el gusto sin duda, vos estuviste, sí, en la primera competencia, estuviste en más de una, ¿no? ¿En cuántas corridas de estas de damas? La primera me acuerdo, sí, porque vos fue, es la que recordamos más, pero estuviste en otra también, ¿no? No, estuve en la primera. En esa sola, entonces. No me acuerdo si clasificaste en esa oportunidad. Sí, un poquito. Un poquito. Defendiendo la casaca de Cazupá en esa oportunidad. Exactamente. Y contarle un poco a la gente también, digo, los antecedentes, por más que nosotros sabemos y siempre andamos chusmeando eso, un poco los antecedentes o el origen, ¿no?, de este tordillo hurón, que la gente lo conoce un poco por ese raíz de Cazupá, pero el origen del caballo y más o menos los antecedentes que tenía. Bueno, el único raíz que ha corrido es el de Cazupá, nada más. No, hermano, ni ningún otro raíz. Y es un caballo que se crió allá, entre nosotros, lo domó entre Ebersellanes y Horacio. Bueno, los últimos, y después no tal, después lo continué yo y nada más. Así que es oriundo de allí nomás de Cerro Colorado, la zona. Sí, digo, más o menos sabíamos la historia de él, pero que la gente más o menos supiera. Quedó impecable aquí, digo, lo estamos viendo, sin duda el caballo quedó como si no hubiera corrido. Por suerte, ¿no?, que cambió totalmente el clima el tiempo, digo, está, este airecito de ahora también, digo, está, sin duda viene espectacular para los caballos. Pero, este, si hubiera sido como el día de ayer, bueno, capaz que la competencia se había complicado un poquito más. ¿Cuánto fue que tuvo pulso Lourdes? Ay, no, no, no le escuché a Horacio. ¿Es verdad pulso? 62. 62 de pulsaciones entonces, bueno. En punta siempre en la... ¿Hubo algún momento ahí en la segunda etapa donde... Digo, no lo vieron tampoco cerca al que venía segundo, ¿no?, pero ¿Hubo algún momento que pensaron que podía venir alguno de atrás o que flaqueara la cosa, no? La verdad que yo, digo, me subo un caballo y no, no oigo, no veo ni nada. No sé, no sé, digo, sinceramente no sé quiénes venían acá ni nada, no. No, no hay que mirar para atrás tampoco, ¿no?, pero bueno, a veces uno siempre está con la expectativa, el estudio de cómo viene el resto de la caballada, pero la verdad que entonces fue un triunfo de punta a punta del Torillo Brón. Las felicitaciones para vos, para Horacio, para toda la barra, entonces, bueno, a seguir en la senda del triunfo y sin duda que el primer rey ya de la temporada tiene todo el 2018 por delante el Lurón y bueno, sin duda que renueva fuerzas también para seguir en esto el Lurón, que ha estado siempre en el hipismo, es renovar. Y bueno, sin duda el homenaje grande también, ¿no?, para este rey de damas porque justamente desde las gurisas que están aprendiendo hasta la experiencia tuya, ¿no? Sí, en esto siempre, todos los días se va agarrando una experiencia nueva porque se va aprendiendo cosas, la verdad que no es que se nazca con esto, sino que se va a aprender. Muy bien, las felicitaciones entonces para toda la barra, el triunfo entonces del Torillo Urón en esta quinta edición del Día Internacional de la Mujer. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que el material elaborado haya sido de vuestro agrado, nos encontramos en la próxima edición de Hipismo al Día de Valle Arrobal Televisión, en la cual estaremos compartiendo con ustedes todo lo ocurrido en el Pago de Zapicán, en una nueva edición del Patria Libre. ¡Que pasen ustedes muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!